buenos días chicas qué tal cómo estáis bueno acabamos de dejar el aire en el cole y hablo bajito porque habrán estado durmiendo arriba que ya sabéis que ha estado de noche lo conté ayer bueno hoy parece que respiro algo más tengo atascamiento de mocos pero parece que voy viendo la luz al final del túnel estoy floja todavía pero sí que es verdad que hoy puedo respirar algo más perdón lo por el lato es que sigue persistiendo pero bueno voy a desayunar y tengo por aquí bueno me he bebido un zumo ya y tengo por aquí pan con tomate y sal y un ajito restrelao y nada voy a desayunar tranquilamente ahora me voy a poner a limpiar la parte de abajo que ayer ya limpia arriba poco más chicas y me voy a poner a hacer la comida que voy a hacer carcamos así me gustan que estén cociendo a fuego lento toda la la mañana así que nada eso es lo que lo que voy a hacer hoy sé que estos blogs están siendo en plan un poco rollo total pero es que estoy enferma y no es que no no queda de otra no es lo que hay a ver y nada como tampoco estamos saliendo a ver saliendo ni lo vamos a casa de mis padres no no salimos a nada pues estamos aquí por la tarde y tampoco voy a grabar viendo dibujos hay nada terminando de leer y cosas de estas pero bueno es lo que hay chicas y por lo menos les estoy subiendo contenido aunque sé que es un poquito aburrido pero bueno en lo que hay chicas que voy a desayunar que voy a desayunar ya desayunar a la sami y me voy a poner a limpiar un poquito que tengo aquí las heridas de la boca que me devuelen bueno chicas pues nada acabo de terminar de limpiar y acabo de cerrar porque se ha quedado ya todo bien seco y nada tengo aquí la ropa que la voy a atender ahora mismo no voy a atender fuera obvio porque va a llover está súper súper nublado y mirad ya tengo la comida cociendo a fuego lento las carcamusas que las voy a dejar ahí un buen ratito para que vaya pues eso ablandando la carnecita voy a atender y voy a dejar otra de color preparada para mañana en la lavadora bueno chicos pues nada me acabo de bañar y mirad tengo por aquí sartén y le voy a hacer a llenar a croquetas hoy con un poquito de maíz estoy esperando a que se ponga el aceite caliente yo la verdad que no nada pues un sándwich comeré o es que ni lo sé que voy a comer no lo sé no lo sé porque no tengo hambre como por comer pero bueno lo más seguro pues eso un sándwich como ayer y poco más que es lo único que más o menos tolero como yo digo así que eso es lo que voy a hacer voy a hacer las croquetas y ahora os enseño la cena y mirad ya estamos cenando está rico Aini mira ahora me echo al final un bocata de atún con tomate lechuga y mayonesa a ver qué tal y un yogur y por ahí hay nada natillas